Para mí es un honor y un orgullo poder participar en un acto con la izquierda vasca y con Sabino, que si me permitís un comentario como español, para nosotros es mucho más que un diputado vasco, es un diputado del pueblo, es quizá el que haya sido capaz de conectar de manera más contundente con las reivindicaciones y con el sentimiento de rabia e indignación de los de abajo en todo el Estado y prueba de ello es el éxito de los vídeos de sus intervenciones en el Parlamento. Por eso para mí es un honor. Cuando venía en el coche me he dado cuenta que traía este polo con una bandera de España, una bandera republicana. Entonces es como, ¿qué pelotas tienes? Irte a una Enrico Taberna con una bandera española a dar una charla. No estaba previsto, pero es la bandera de los españoles que defendemos el derecho de autodeterminación. Y hoy no os diré que no nos dejéis solos con los españoles, sino que cuando finalmente os vayáis y decidáis como pueblo, os echaremos mucho de menos. Y lo que sí me gustaría es que nos dejarais a paradilla como cónsul o como embajador de algo, o si no como corresponsal. Voy a procurar ser breve porque creo que los que salimos en la televisión siempre, de alguna manera, tenemos la ventaja de la unidireccionalidad del mensaje. Es decir, tú hablas y sabes que hay alguien que te escucha y su manera de intervenir, en el mejor de los casos, es hacer un comentario en Twitter o en Facebook. Y creo que lo valioso de vernos cara a cara es que la clave de este acto sea que podamos discutir entre todos. Entonces lo que voy a hacer es proponer una serie de elementos para el debate a propósito de esta noción de crisis de régimen. Cuando hablo de que la crisis económica en el Estado español y en toda Europa ha conducido a una crisis política que se puede convertir y que de hecho está actuando como una crisis de régimen, me refiero a lo siguiente. El régimen político español es lo que surge de ese proceso de metamorfosis del franquismo que se llama Transición Española y que asienta una serie de poderes de tipo material. Digamos, hay una constitución material que va mucho más allá de lo que se escribiera en el papelito aquel de 1978, que ya sabéis que además tiene una importancia relativa para los partidos del régimen en el Estado español. La cambiaron hace dos veranos cuando ya recibieron la llamada de Europa y que se expresa muy bien en un artículo de un profesor de Derecho Constitucional que hablaba de un jurista persa. Un jurista persa que no tiene ni idea de lo que pasa en el Estado español pero que sabe de derecho, lee la Constitución Española y dice, vaya, no hay ninguna regulación a propósito de la estructura territorial del Estado. Y entonces alguien le podría contestar, claro, porque eso está regulado en la Constitución material. Con el papel en la mano, en el Estado español podría haber un sistema federal o un sistema puramente jacobino y centralizado. La Constitución permitiría todas esas cosas. Pero detrás de eso hay poderes que tuvieron quizás su expresión más destacada el 23 de febrero de 1981 con un golpe de Estado. Es decir, la Constitución que se produce en este país no instaura una suerte de reglas del juego democráticas, sino que de alguna manera mantiene una serie de poderes que, de una forma muy lampedusiana, cambiarlo todo para que todo siga igual, permitieron la permanencia de una serie de élites económicas y también políticas en los principales mecanismos y dispositivos de poder del Estado español. Me gusta contar esto aquí porque quien se dio cuenta de eso desde el principio fue la izquierda vasca y ETA. Por mucho procedimiento democrático que haya, hay determinados derechos que no se pueden ejercer en el marco de la legalidad española por muchas cosas que diga la legalidad española. Quedaba todo atado y bien atado en muchísimos aspectos. Hay un politólogo muy prestigioso y no nada tendencioso que decía que una de las características más sobresalientes de la llamada transición española es que no afectó en nada a las élites económicas. Esto se expresa muy bien en una anécdota de Aguirre, el presidente de Banesto, que le preguntan usted qué tal durmió el 23 de febrero del año 81. Dijo yo dormí muy bien. Ganara quien ganara, yo iba a seguir siendo el presidente de Banesto. Esto expresa muy bien las bases sobre las que se articula el régimen político del Estado español. La hipótesis es que esto de alguna manera está cambiando. No solamente saltan por los aires los consensos, sino que las instituciones fundamentales que de alguna manera han construido ese régimen político que ha sobrevivido hasta ahora empiezan a estar en cuestión. El ejemplo más obvio es la monarquía. Los que criticaban a lo presidente ahora resulta que quieren hacer un programa semanal en la televisión pública española que nos va a presentar las virtudes del monarca en un momento en el que ya todo el mundo asume que la monarquía es básicamente una máquina corrupta para hacer dinero, porque si no, no se explicaría lo que representa el caso Urdangarín. Y que no hay democracia en un país en el que la ley no es igual para todos. Y que de alguna manera todas estas cosas que están contando del principito son una manera de tratar de hacer que sobreviva una institución que nunca ha estado tan deslegitimada en el conjunto del Estado como hasta ahora. Pero es que también el modelo económico ha fallado. Solchaga decía que España en los años 80 era el país en el que era más sencillo hacerse rico. Y ahora resulta que es el país en el que es más sencillo hacerse pobre. No lo digo yo, lo dice la Fundación Alternativa, es una fundación vinculada al PSOE, que dice que está aumentando el número de personas que con un salario, que con un trabajo remunerado son pobres. Una de cada cinco personas en el Estado español es pobre. Los datos de paro, cuando hablamos de comparar con Grecia y vemos tasas de paro juvenil del 57% o del 25% en la tasa de paro, solamente un Estado de la Unión Europea llega a cifras como esas. Y es Grecia. Y estamos viendo como en algunas comunidades autónomas las administraciones tienen que asegurar dos comidas a los niños pequeños porque si no los niños tienen problemas de desnutrición. Hay gente que está diciendo en la derecha que bueno, mejor es tener un trabajo en el que cobres 500 euros que no tener ninguno. ¿Eso qué es lo que implica? Una destrucción de todas esas bases de consenso en forma de bienestar que habían fundamentado el régimen político español. Un modelo económico fundamentado en pelotazos urbanísticos y la burbuja inmobiliaria que cuando estalla produce lo que muchos llaman una latinoamericanización del sur de Europa. Otro síntoma de que esto se viene abajo es que pasa con los dos grandes partidos. No solamente ocurre que estén perdiendo muchos votos, el sistema del turno que se compensaba eventualmente con la llamada al orden de fuerzas conservadoras de Cataluña y del País Vasco, ese era básicamente el reparto de poder en el Estado español, se ve cuestionado por los estudios de opinión que dicen a la vez que el Partido Popular pierde apoyos, el Partido Socialista no los recupera. Pero incluso vemos el fenómeno de los cuchillos. Lo que está pasando en el Partido Popular son cuchillos que han sacado militantes y dirigentes del Partido Popular. El caso Bárcenas sale a la luz porque hay exdirigentes del Partido Popular que hacen pública esa contabilidad. La famosa foto del señor Feijó con un narcotraficante en un yate se hace pública porque alguien del Partido Popular la filtra a los medios de comunicación. ¿Eso qué quiere decir? Los partidos políticos de la derecha no son democráticos, no hay corrientes de opinión, no hay agrupaciones de base que discuten documentos, sino que las diferentes tendencias representan lobbies de poder. ¿Qué lobbies de poder se están moviendo para que José María Aznar, por ejemplo, haga una entrevista en Antena 3 diciendo que el señor Rajoy no tiene un proyecto de Estado, estoy dispuesto a volver a la política? Pues que todas esas élites que tenían claro que su partido era el Partido Popular, ahora ya no tienen tan claro que el Partido Popular vaya a ser lo que represente a todos los sectores de la derecha española. Mucha gente decía, ¿por qué en el Estado español no hay un partido de extrema derecha como en otros lugares de Europa? A lo que todos contentábamos porque la extrema derecha está en el Partido Popular. En la extrema derecha hay muchísimos sectores, desde liberales, pasando por nacionalcatólicos, pasando por ultras. Hay muchas cosas, eso se está cuestionando y lo mismo ocurre en el Partido Socialista. Los socialistas catalanes han roto la baraja dos, tres y hasta cuatro veces diciendo si nosotros queremos sobrevivir en Cataluña, nosotros no podemos asumir la deriva centralista que representan determinados sectores del partido. Y cuando hablamos del Partido Socialista hablamos de un partido de Estado, que garantiza la gobernabilidad en eso que se llamaba régimen. E incluso vemos cómo hay grupos de comunicación, grupos mediáticos, que apoyan a diferentes sectores del Partido Socialista. Prisa sigue apoyando a Rubalcaba y, sin embargo, todo lo que representó el diario público y Media Pro, el señor Barroso, apoyan a Chacón o a sectores que están planteando que la estrategia del, iba a decir golpe de Estado, y efectivamente golpe de Estado, pacto de Estado, patrocinado por el señor Rubalcaba, conduce a una pasoquización, a que el Partido Socialista, por sus lealtades de régimen, le pueda ocurrir como al Partido Socialista griego, que desapareció. ¿Y qué ocurre con los sindicatos? Después de fracasar en dos huelgas generales, me refiero a los sindicatos españoles, hacen una propuesta de Estado, de pacto de Estado, diciendo somos los sindicatos, queremos negociar, y no les hacen ni caso. Los sindicatos están perdiendo una cosa que es crucial, que es su poder de negociación. Si pierdes dos huelgas generales, tiendes la mano para hacer un acuerdo de Estado, y te responden diciendo muchas gracias, pero no les necesitamos, quiere decir que otro de los elementos cruciales para que funcionara eso que se llama paz social, está dejando de funcionar, y las reformas laborales les han hecho muchísimo daño. La corrupción, hay muchas veces que se dice, la corrupción, esto es como cuando un fontanero te cobra sin IVA, o es un fontanero deshonesto, que te arregla mal las cosas, pues en los partidos políticos pasa igual. Existen personas deshonestas, entre una mayoría de gente decente, lo que hay que hacer es apartar esas manzanas podridas. Esto es como cuando dicen que para justificar los recortes, esto es como una familia que no llega a fin de mes, que hay que ajustar, y es como ya, pero es que a diferencia de la hacienda pública, una familia no puede hacer una reforma fiscal, una familia no puede perseguir el fraude, una familia no puede, esto cuando se podía devaluar la moneda para mejorar las exportaciones, una familia no es igual que la hacienda pública, pues con la corrupción pasa exactamente igual. Lo que se ha demostrado es que la corrupción es un paradigma de la manera de gobernar. Lo más llamativo de lo que estamos viendo con los famosos sobres, no es que sean legales o ilegales, a mí eso me da exactamente igual, pero si son constructores los que están pagando a los dirigentes políticos de este país, y después están recibiendo concesiones administrativas, aquí no hay un problema de honestidad, aquí hay un problema de modelo, de un sistema sustancialmente corrupto, y que se esté hablando de esto es muy llamativo, porque el problema es de tipo democrático, gobiernan los ciudadanos a través de sus representantes o gobiernan directamente los banqueros. ¿Cuáles son los proyectos personales de los presidentes que ha tenido el Estado español? Acabar en consejos de administración de grandes empresas, se llame Felipe González, se llame José María Aznar, se llame Elena Salgado o se llame Rodrigo Rato. El otro día iba a declarar por los famosos sobres el señor Villarmir, el primer vicepresidente del gobierno de la monarquía, que decía, pero si yo he hecho donaciones a todo el mundo, yo he hecho donaciones al Partido Popular, al Partido Socialista, a la Fundación FAES, a la fundación de la exvicepresidenta Teresa Fernández de la Vega y a los sindicatos. Lo que está diciendo el señor Villarmir es cómo funcionaba el régimen político español, hay alguien que unta sistemáticamente a todos los actores políticos, pero eso ya no está funcionando. Y prueba de ello es que se está judicializando lo que antes eran elementos intocables. La hipótesis con todo esto es que se está abriendo una estructura de oportunidad, en la que todos esos elementos de consenso, todos esos poderes materiales sobre los que se construyó el régimen político español, español están en crisis y esto permite poder discutirlo todo otra vez y poder imponer de alguna manera contrapoderes desde fuera que abran un proceso constituyente que permita replantearlo todo. Para empezar, la cuestión del derecho a decidir, que es una de las cuestiones menos cerradas después de la llamada transición. Y yo creo que esto implica, y esto es una pregunta que os lanzo, la necesidad de alianzas, porque la política no funciona por mayorías y minorías. Aunque el 80% de los ciudadanos vascos dijeran que queremos ser independientes, eso no basta para doblegar el poder de un Estado. Si dijéramos que sí basta, estaríamos desconociendo los últimos 30 años de historia. Pero en un momento de debilidad de las instituciones del Estado, se abren oportunidades que permiten redefinir todo el entramado jurídico que ha, de alguna forma, establecido eso, insisto, que se llama régimen político español. A mí no me cae bien el señor Artur Mas, pero no es ningún imbécil. Convergencia Junio ha sido uno de los partidos garantes de la gobernabilidad, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Las empresas catalanas, así como las políticas económicas del gobierno catalán, escasamente se diferencian de las del gobierno español, pero ellos quieren tener su propio país. Y a pesar de que van a tender la mano y van a tratar de negociar, se han dado cuenta perfectamente de que el momento de plantear una consulta popular sobre el derecho a decidir, y hablamos de la derecha catalana, es este. ¿Por qué? Porque el régimen está en crisis. Cuando el Estado muestra síntomas de debilidad porque el modelo ha dejado de funcionar, que haya una de cada cinco personas en el Estado español sea pobre, es una de las demostraciones del fracaso de la marca España, y de ese país que se supone que tenía que entrar en el G8. Europa, ¿os acordáis cuando Europa era un símbolo de prosperidad? Entrar en Europa significaba que todos íbamos a vivir muy bien, el euro significaba que en realidad el poder adquisitivo de alguien de aquí era equivalente al de un alemán o de un francés. Ahora lo que representa Europa es pobreza, son planes de austeridad, y hombres de negro, poderes exteriores, que vienen aquí a tomar notas y a forzar que se sigan aplicando políticas que en última instancia solo sirven para una cosa, para aumentar las desigualdades y para que los más ricos sigan viviendo mejor. Esto no lo digo yo, lo dicen los datos. El reparto del PIB en el Estado español entre trabajadores y empresarios entre el año 95 y el año 2010 era de un 48% para los trabajadores y un 40% para los empresarios. En 2012, por primera vez en la historia económica, los empresarios perciben una cantidad del PIB mayor y los beneficios de las grandes empresas aumentan y los sueldos de los grandes ejecutivos aumentan y el consumo de bienes suntuosos, lo que solo compran los pijos, aumentan. Están utilizando la crisis como un dispositivo de contrarrevolución. Es la contrarrevolución de los ricos, pero que se haya abierto esa posibilidad, de alguna manera, hace que podamos jugar. Concluyo con una cosa. Últimamente la gente me dice, pero ¿por qué sales tanto en los medios de comunicación? Yo creo que hay una respuesta que es obvia. Les debe dar audiencia, porque si no, no te llaman. Son empresas privadas. Pero por otro lado, algo tiene que estar pasando para que en la discusión política, voces que eran sistemáticamente descalificadas, como tú no eres de este mundo, tú eres un antisistema, ocupen un espacio en el que los antiguos actores de eso que se llamaba centro-derecha y centro-izquierda quedan completamente fuera de juego. Es un síntoma más de que se puede disputar el sentido común general de los mails que me mandan, de los comentarios que me hacen los más emocionantes, son los de los chavales que trabajan en las teles. Cuando se te acerca un cámara o un técnico de sonido y te dice, ¡jo, es de puta madre lo que has dicho, da caña a estos hijos de puta! No te lo está diciendo un militante de izquierdas, te lo está diciendo una persona normal, que a lo mejor en el pasado votó al PSOE o votó al PP, pero cuya situación personal hace que inmediatamente tome una conciencia de clase y diga, es que yo formo parte de una mayoría a la que sistemáticamente agreden las medidas que está tomando una casta política muy concreta. En ese contexto, y acabo con esto, yo creo que se abren muchas oportunidades de alianzas y de concebir estrategias que permitan, de alguna manera, cambiar las bases del régimen político español. Apuntaba Sabino antes, y yo creo que con acierto, a propósito de las miopías estratégicas de la principal fuerza electoral de la izquierda española, que es Izquierda Unida. Yo les conozco bien, mi compañera es militante de Izquierda Unida y yo he trabajado como asesor de comunicación para Izquierda Unida muchas veces, y es terrible la miopía que tienen muchas veces para, de alguna manera, sacarse todos esos complejos que arrastran de un partido que quiso ser partido del orden durante la transición. Y aunque hay mucha gente joven que se ha dado cuenta de lo que representa esta oportunidad, siguen existiendo sectores muy conservadores que no han comprendido que la derrota de la izquierda española a finales de los años 70 en la transición no es un proceso que sea necesariamente irreversible, sino que se están abriendo oportunidades para rediscutir muchas cosas. Esto lo han entendido mucho mejor los sectores de Izquierda Unida, en Galicia y en Cataluña, que comprenden lo que representa el derecho a decidir como elemento aglutinador para construir una mayoría social con los de abajo. Y cuando se habla de derecho a decidir, se habla del derecho a decidir qué nación quiere ser, pero también cómo se gestionan los recursos públicos. No tiene sentido ser independiente de un Estado que finalmente es dependiente de la troika europea. Hablar del derecho a decidir es que los derechos nacionales se puedan convertir en un vehículo para socializar, para democratizar la clave de esta crisis que tenemos, que es la economía. Y ahí yo creo que estamos en un momento leninista, en un momento en el que la audacia es absolutamente crucial para conjurar esos monstruos en forma de fascismo que también amenazan en la situación de crisis europea. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.